Empresas como la tuya enfrentan el desafío de identificar esos leads calificados de manera eficiente en LinkedIn, un proceso que puede resultar complejo y consumir tiempo. Entendemos la frustración y la importancia de superar este obstáculo para garantizar el crecimiento y ese éxito continuo en tu empresa. Obtendrás resultados tangibles desde una mayor red de contactos hasta la transformación de LinkedIn en una fuente principal de prospectos calificados. Hola, soy Katia Manceo de DesarrollaPro y estoy emocionada en presentarte LeadsPro, buena solución para potenciar tu estrategia de prospección. Descubre cómo empresas similares a la tuya han experimentado un cambio significativo con LeadsPro. Tengo el gusto de comentarles cuál fue nuestra experiencia a través de contratar los servicios de Katia Mann, agencia digital. Los cuales han tenido un impacto positivo para nuestra institución, permitiéndonos además de a través del social selling de LinkedIn, elevar las ventas, también mejorar algunos indicadores importantes como son la imagen institucional. Con un aumento promedio del 30% de conversión, LeadsPro está respaldado por resultados y estadísticas impresionantes. Para empresas que actúen ahora ofrecemos una consultoría gratuita para evaluar cómo LeadsPro puede beneficiar específicamente a tu empresa. Para acceder a esta oferta, simplemente agenda una consulta a través de nuestro sitio web o comunícate directamente con nosotros. Esta oferta es limitada, así que actúa ahora para mejorar tu estrategia de prospección. Recapitulando, LeadsPro te ofrece una mayor red de contactos, identificando de manera precisa oportunidades y visibilidad para tu marca de manera optimizada. Estamos tan seguros de la eficiencia de LeadsPro que ofrecemos una garantía de satisfacción adaptada a las necesidades de tu empresa. Agradezco tu tiempo, estamos aquí para llevarles tu estrategia de prospección al siguiente nivel. Hablemos pronto.